Quiero en tu amor por mi Solo atrévete y sígueme hasta el fin Ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bello Y el más perfecto amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar con el futuro que vendrá Tan jóvenes pero un eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bello Y el más perfecto amor Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos amor No merezco esto No merezco esto Gracias.